Hola, soy Álvaro Bejarano Heredia, soy periodista, he ingresado del Politécnico Gran Colombiano en el 2008. El paso por el Politécnico fue la mejor experiencia de mi vida, ya que la educación que me brindaron forjó la persona que actualmente soy. La visión de globalización que siempre me inspiró el Politécnico hace que Álvaro Bejarano en este momento sea lo que es. Yo ingresé a la universidad en el año 2004 y aproximadamente en el 2005 finalizando accedí al programa de becas. Actualmente soy director comercial de Axmobil México. Axmobil es una network de publicidad mobile, actualmente es el network más grande que hay en Latinoamérica. Yo soy periodista, pero por cosas de la vida resulté en el tema de publicidad y siempre digamos que me he manejado en este campo. En Colombia trabajé en RCN Televisión y luego pasé a Innova, que es la parte digital de la organización Ardila Lule, emigrando a México y diciendo actualmente lo que soy. Realidad gran colombiano, tú que ya has cumplido tu sueño, ayuda a que alguien más haga el suyo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!